El tema de los sismos siempre, por supuesto, es un gran tema, y más si se tiene el registro de que entre el viernes y el lunes pasados se han registrado 150 sismos en Chiapas, superiores a los 3.5, y algunos de ellos ya superaron los 5, y bueno, pues esto lo digo porque nos lo envía como información el experto en la materia, que es Carlos Valdés, Carlos Valdés, que es el jefe del Servicio Sismológico Nacional del Instituto Geografía de la UNAM, nos dice, bueno, aquí hay algo que comentar, porque 150 sismos, y además el mensaje agrega que las placas se están deslizando al revés, en algo inusual, y mejor ni le digo yo, mejor le preguntamos a Carlos Valdés qué significado tiene este conjunto de informaciones que comparte con el auditorio de MDS en esta transmisión nacional. Carlos Valdés, gracias por tomar esta comunicación para platicarlo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. En efecto, sí ha habido una cantidad de sismos importante a partir del viernes, que ocurrió por la tarde, cerca de las 7 de la noche, un sismo de magnitud 6.1, otra vez en una zona casi en la frontera entre el estado de Chiapas y Guatemala. Este sismo provocó un número inusual de sismos, de réplicas, cuyas magnitudes, como bien lo comentaste, mayores de 3.5, eran más de 150, y debajo de esa magnitud había muchos más sismos. Es un poco inusual por la profundidad del sismo, técnicamente este sismo estaba a 60 kilómetros de profundidad, lo cual para las condiciones de nuestro país es considerado como profundo, los que ocurren generalmente en Guerrero andan alrededor de entre los 30 y 40 kilómetros. A pesar del número importante de sismos que se han visto en esa zona, en conjunto y comparado con el año pasado a la misma fecha, estamos como 40 sismos por debajo de lo que se tenía exactamente en estas fechas el año pasado. El año pasado se concluyeron con 5.100 sismos en la República Mexicana, un promedio de 14, 15 al día. Claro, la mayoría de estos sismos pasan desapercibidos, no los sentimos, estuvimos sintiendo una serie de sismos recientemente, bueno, unos sentidos y otros porque sonaban los sistemas de alerta sísmica, pero también había ocurrido eso el año pasado. De hecho, el año pasado se tuvieron 11 sismos mayores de magnitud 6 y a la fecha en el país llevamos dos sismos mayores de magnitud 6, el primero del 21 de agosto pasado y el segundo del viernes que ocurrió principalmente en Chiapas y claro que no fue sentido en la Ciudad de México. Lo que comentabas sobre un movimiento más bien de tipo inverso es el tipo de fallamiento que se genera en estos desplazamientos, en estas placas, es una placa que están interviniendo ahí. Todavía estamos en la frontera ya entre la placa, en el caso del mar, la placa de Cocos y ahí interviene ya una tercera placa conocida como la del Caribe. Si recordamos, México está en la placa norteamericana y en la frontera también entre Chiapas y Guatemala está el contacto entre la placa Caribe y la placa norteamericana que es un fallamiento muy parecido a la zona en la falla de San Andrés, nada más que aquí recibe un nombre muy interesante, la falla Polochictixoy-Motagua en el sur, probablemente con ese nombre un poco complejo de origen más bien maya, no es tan conocida. Chiapas es un estado, compiten Chiapas, Oaxaca y Guerrero siempre por ser el número uno en número de sismos en el país. No creo que sea una competencia tampoco muy extraña y lo mejor en este caso es estar prevenidos y preparados, sobre todo ahora que estamos en este mes de septiembre y que estamos a punto de cumplir 28 años de aquel sismo de 1985. Pues que lo digas tú, desde luego que hay que tomarlo muy en consideración, Carlos Valdés, ¿cuál sería la palabra que utilizarías? Bueno, desde luego la invitación a estar prevenidos y a no perder de vista la importancia que tiene la cultura que se ha desarrollado en materia de protección civil en estas zonas de la República, con lo que nos describes en este caso en Chiapas, con lo que nos describes de este deslizamiento al revés de las placas y los demás elementos de información que nos das. Bueno, a ver, la pregunta un poco simplona, pero la digo, ¿nos preocupamos? ¿Es para preocuparse, Carlos? Creo que es adecuado el preocuparse, pero preocuparse para ocuparnos. O sea, vivimos en un país sísmicamente activo, no lo podemos cambiar, no lo podemos detener, tampoco lo podemos predecir si salgan una serie a veces de rumores. Es común, es normal que tiemble en nuestro país. Lo que no debe de ser por ningún motivo ni común ni normal es que nos tome desprevenidos y que los sismos, cualquiera que éste sea, se conviertan en desastres. Yo invito a tu amable auditorio a que lo valoremos de esa manera. Es conveniente participar en los simulacros, es conveniente participar cuando suena, por supuesto, la alerta sílmica. No nos enfoquemos nada más a decir que si no se sintió el sismo o si sí se sintió. Todos estos son oportunidades para practicar, que es lo que debemos hacer. Y la otra sugerencia es no hacerlo únicamente cuando estamos en nuestros trabajos o porque lo solicita el gobierno, sino también con nuestras familias. El haber establecido los puntos de reunión, qué hacemos con nuestros hijos, en dónde nos vamos a encontrar. Recordemos que, por ejemplo, el medio que estamos utilizando ahorita, la comunicación que estamos teniendo, no funcionará en caso de un sismo. Los celulares a los cuales estamos tremendamente apegados se vuelven muy vulnerables porque se saturan las líneas, porque puede haber daño en las torres de transmisión. Entonces, el tener un plan, decirle a los hijos, se quedan en la escuela, en el colegio y nosotros vamos y vamos probablemente caminando porque si no va a haber energía eléctrica, porque pudo haber cortes importantes o porque se quita la energía eléctrica para evitar que haya incendios, nos va a obligar a llevar a cabo muchas labores caminando, como así sucedió en el 85. en decir, voy a tardar dos horas en llegar a tu escuela, me esperas ahí, no te preocupes antes, no va a haber comunicación. Si establecemos este tipo de tareas que son simples, nos va a ir, nos vamos a quitar una angustia tremenda y vamos a poder manejar una situación que esperemos no sea para nada complicada y llevar a cabo también simulacros en la noche para saber, por ejemplo, qué hacemos, cómo salimos del lugar en el que estamos. Todo este tipo de ejemplos es un atento recordatorio y una sugerencia, no nada más porque sea septiembre y porque haya estado temblando, sino porque esto es un proceso común en este país, de vez en cuando nos tocan sismos un poco más grandes y esos son los que hay que tener la preparación adecuada en mente. En mente, Carlos Valdés, te aprecio muchísimo que nos hayas comentado esto y bueno, pues como siempre en comunicación contigo, te aprecio a ti y al Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geografía de la UNAM que nos hayan, bueno, pues permitido escucharte en esta mañana. Gracias, Carlos. Nada más, una aclaración es el Instituto de Geofísica, somos... No, perdóname, estando cambiando de instituto. Es la UNAM, la UNAM es de todo. Es cierto, pero te cambié de instituto, perdóname, pero ahí estamos con el Sismológico Nacional. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Carlos, jefe del Servicio Sismológico Nacional con estos comentarios e información de los sismos ocurridos recientemente, particularmente en Chiapas. Son las 9.48. Son las 9.48.